Madre mía, madre mía, pues seguimos informando, trayendo primicias exclusivas y en última hora sobre el caso de Araceli. Pues sí, Araceli tiene prohibido acercarse al niño. Si Araceli se acerca al niño o intenta llevárselo, automáticamente las autoridades van donde Doña Noemí y Don Lino y se llevan al niño. Así como yo les estoy contando y como les voy a desarrollar en este video. Araceli está descartada de la posibilidad de que esté al lado del niño y de que pueda pedir la custodia del bebé. Eso me lo ha confirmado Altos Cargos, Altos Cargos. Dice, ellos denunciaron y pusieron una orden inmediatamente por lo que pasó. Por lo que pasó, al darse cuenta que lo que hizo esas dos locas, ella no tiene permiso de tener al niño sola. Les voy a explicar para que me entendáis. Cuando Araceli fue a la cantina con el niño en los brazos y con Doña Esperanza, que querían quebrarle una botella a Titia en la cabeza, se armó un escándalo. Alguien denunció. A raíz de ese escándalo, las autoridades inmediatamente fueron por el niño. A raíz de eso, a Araceli se le quitó la custodia automáticamente del niño, ¿vale? Y ella no puede luchar ni puede pelear por la custodia del niño. Ella no tiene permiso de tener al niño sola o de llevarlo a ningún lado sola. Como quien dice, el niño como que quedó como hijo de Don Lino y de Doña Noemí. ¿El por qué se apuró esa orden de un juez? Por esas locuras de Araceli. No lo han dicho. Esto que yo les estoy contando, me lo contó un alto cargo. No voy a mencionar quién fue porque yo soy muy discreto. Solo lo voy a saber yo y esa persona que me lo contó. Y solo lo voy a saber yo y esa persona que me lo contó. Y Doña Esperanza anda diciendo que Don Lino y Doña Noemí se han robado al niño. Yo creo que a Doña Esperanza no le entra en la cabeza o ella no quiere entender o todo esto. Porque es que ¿cómo pueden decir de que Don Lino y Doña Noemí se han robado al niño si las autoridades se las han dado? Araceli tiene prohibido acercarse al niño. Araceli puso la excusa de que el niño todavía está de darle pecho. Que no sé qué. Las autoridades le dijeron pues no. Que los abuelos le den leche. Que le den ya el biberón. Pero no. Usted es un peligro para el niño. Así que usted no puede acercarse al niño, ni puede llevárselo, ni puede sacarlo. Porque usted tuvo la oportunidad, no cambió, no hizo nada para cambiar. Y al final hoy no nos venga con lloros, con lamentaciones, que lo hecho, hecho está. ¿Por qué? Porque Araceli hoy sí está triste. Hoy sí ella se lamenta de muchas cosas. Pero ¿por qué hoy, Araceli? ¿Por qué hoy? Si pudiste haber evitado todo esto. ¿Por qué andar detrás de Titi? ¿Por qué andar dejando al niño solo? ¿Por qué andar con un niño en una cantina? ¿Por qué andar armando show, espectáculos y todo esto? Claro que eso no lo dice Araceli. Claro que Araceli no dice que el detonante, que fueran a recoger al niño inmediatamente, fue esa pelea del viernes. Que ella con Doña Esperanza y el niño en brazos andaban con una botella de vidrio para darle a Titi en la cabeza y se armó un relajo. Y se armó, es que tuvieron que, de ahí salió una denuncia y las autoridades se precipitaron y entonces fueron inmediatamente por el niño. Pero eso no lo cuenta Araceli a los suscriptores. Eso no lo quiere contar. ¿Por qué? Porque no le conviene contar. Y ahora salió después la hermana diciendo que Araceli le habían devuelto al niño. Mentiras. Se lo devolvieron a Don Lino y a Doña Noemí. Araceli perdió la custodia del niño. Araceli le han prohibido acercarse al niño. Araceli, al final y al cabo, ella perdió todos sus derechos como madre ante la ley. Ante la ley, sí. Y hay que ser claros y hay que ser directos. Y la cosa es como es. A veces uno quiere pensar distinto, pero ¿qué vamos a hacer? La ley es la ley y la ley está para cumplirla. Así que para los que decían que da igual porque Araceli solo pasó donde Don Lino y Doña Noemí. Que Araceli va a estar teniendo al niño y que Araceli lo va a sacar. No. Porque si las autoridades ven que Araceli saca al niño, que Araceli llega y que Araceli esto. Las autoridades inmediatamente se personan y le quitan el niño a Doña Noemí y a Don Lino y lo mandan a un orfanato. Se los han advertido a Don Lino. Se los han dicho por activa y por pasiva. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras. Y con esto, para que los que estáis diciendo que eso no quedó en nada porque al final Araceli va a seguir con el niño. Pues estáis totalmente equivocados. Y estáis que no sabéis la realidad de las cosas. Porque uno tiene que aprender a escuchar. Y yo les estoy diciendo, Araceli, está prohibido que se acerque al niño, que lo saque, que conviva con el niño, que le diga a Don Lino, a Doña Noemí. Váyanse que voy a cuidar al niño. No. Prohibido, prohibido. Y eso que ya le dijo a las autoridades. Ay, por favor, que miren que yo todavía le doy pecho al niño. No, señora. Le dijeron. Usted se le advirtió y no hizo caso. Usted prefiere andar detrás de su pareja con el niño en brazos, armando desórdenes, armando show y exponiendo al niño. Le dijeron, ¿qué hace un niño en una cantina? ¿Qué hace un niño persiguiendo a su papá con una botella de vidrio? ¿Qué hace un niño así? ¿Qué hace un niño así? Y Araceli se tuvo que tragar sus palabras y se tuvo que quedar callada. Imaginen el panorama y el show allí. Araceli y Doña Esperanza detrás queriéndole reventar con la cabeza a Titi con una botella. Para que ustedes vean y para que ustedes se den cuenta que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro, como decimos por allí. Y la justicia hace su trabajo. Que muchas veces tarda, pues tarda. Pero siempre llega la justicia. Siempre llega la justicia. Y siempre caen los malos, como yo siempre digo. Así que yo espero que Araceli, si quiere y ama a su hijo, haga caso a las autoridades. Y no intente llevarse al niño. No intente estar metida allí. Porque si las autoridades se dan cuenta de todo eso, inmediatamente van y se llevan al niño. Y el niño acaba en un orfanato. Ahora Araceli tiene que entender que tuvo la oportunidad y no cambió. Ahora ella, si quiere luchar, pues que trabaje. Que le demuestre a las autoridades que va a ir donde un psicólogo. Que va a cambiar. Que se va a dejar con Titi. Araceli que va a luchar y que va a pelear a su hijo. Y que va a dar la vida por su hijo. Porque si no es lo contrario. Las autoridades van a pasar de manera, de una manera terrible. Y Araceli va a perder para siempre. Ahorita es temporal porque vienen unas audiencias. Viene un juicio y vienen muchas cosas. Esto es el principio de mucho. Y Araceli cree que esto es rápido. No Araceli. Eso puede dilatar años. Imagínense que el caso de Marcela ya lleva más de un año. Que Araceli cree que esto es fácil. No es fácil. Así que nada. Cuídense mucho. Suscríbanse y bendiciones abundantes. Y a suscribiros. Suscríbanse.